Este bar de Santiago explota de alegría. No es para menos, Chile consiguió este sábado la Copa América y en casa. Los anfitriones se impusieron en la tanda de penales a la Argentina de Messi. Chile se abraza así a la gloria y el equipo de San Paoli, considerado la mejor generación de su historia, logra su primer título.